¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 Un pequeño minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Me importa el creeper que venga Pa que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desmarío Que a las gallinas no les doy amor Y tu por dónde estás Es que la presión me va a matar, que picaré, vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito. Como el horno alcohol, diamante, si te encuentro yo, te pico toa, te pille así de frente, qué tremendo impacto, va a picarte un poquito, dime si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida. Hostia tío, puta risa. Vamos a descansar, vamos a descansar los emotes ya. Vamos a bajar un poquito. Vamos al modo lento. Vaya, chavales, bienvenidos a todos, en serio, muchísimas gracias a todos por los follow, son los putos cracks. 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 Maravilloso. Yo me estaba muriendo de lasco. Hasta que llegó la señorita con toda su legión. La fiesta de Twitch aquí, ya te digo. La Twitchco. La Twitchco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!